Yo tengo un creador, él me formó Y desde la eternidad mi vida redimió Él me conoce, él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Yo tengo un padre y suyo soy No importa donde esté, a su lado voy Él me conoce, él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él me conoce, él sabe mi pensar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar